Mi padre vendió su alma a la Santa Muerte. Relatos del rancho 100% reales. Buenas noches, mi nombre es Justino Cortés. En ese tiempo vivíamos en un pueblito allá en lo alto de la montaña del Estado de Guerrero. Mi padre antes de morir nos heredó el único oficio que era de trabajar la tierra. Para nosotros no existía la escuela porque nunca llegábamos a tiempo ni teníamos dinero para esas cosas. Lo importante para un pobre era comer y sobrevivir. En el pueblo quien terminaba la primaria o aprendía a leer y a escribir era alguien de respeto, pero nosotros no. Como ya lo dije, la única prioridad era comer. Así que recordaré que años atrás, mis hermanos y yo, todos los días íbamos con mi padre a trabajar al monte. El trabajo en el campo era muy pesado, pues trabajábamos desde que salía el sol y a veces nos regresábamos en altas horas de la madrugada. De un tiempo a la fecha, mi madre discutía con mi padre y por todo, pero en especial por el poco dinero que éste aportaba del campo. Y honestamente, la siembra solo daba para sobrevivir y no morirse de hambre. Porque cuando vendían maíz y frijol, se los pagaban pero muy barato. Por eso ya no alcanzaba para nada. Todos los días era lo mismo. Y para colmo, mi madre amenazaba con dejarlo. Mi padre se enfurecía y en ocasiones se soltaba a llorar de impotencia, ya que no sabía qué más hacer para juntar unos cuantos pesos. En eso recordó que un primo suyo de la noche a la mañana se volvió rico. Tenía una casa de tabique. Además, finos muebles, ganado y gente que trabajaba en sus campos de maíz. Cuando en una ocasión le preguntó que quién le dio esa vida, éste sarcásticamente contestó que la muerte. Mi padre en su ignorancia no entendía cómo que algo relacionado con la muerte te podía dar esa vida y quedó igual de confundido. Así pasó un tiempo, y las peleas con mi madre iban en aumento, al grado que ella le pidió vender una hectárea de tierra y con ese dinero poner un puesto mínimo en el mercado, ya que jamás de los jamases le habían comprado zapatos, ropa ni nada por el estilo. Al escuchar eso, mi padre estalló y le gritó que de dónde rayos le daría más dinero si la tierra ya no daba para más. Así sucesivamente discutían por todo. Cuenta mi historia que cuando en una ocasión bajamos temprano de trabajar el campo, mi padre nos dijo que lo esperáramos allí, afuera de la cantina, cuidando los burros, en lo que él se quitaba la sed. Para colmo se gastaba lo poco que tenía de la venta de la cosecha, en aguardiente y pulque, y ni siquiera nos daba para comernos un pan. Recuerdo que ahí lo esperamos unas tres horas, y cuando salía de ese lugar de muerte, éste ya se encontraba ahogado en alcohol, tanto que así entre mi hermano y yo, lo teníamos que llevar arrastrando en el burro, hasta la casa. Así sucesivamente, era día tras día, mi padre se hundía en el vicio del alcohol, y poco a poco abandonaba el campo y la tierra que lo vio nacer. En esa época del año de 1994, la crisis afectó a los campesinos y encareció los productos. Por mi parte miraba, con excepción a mi padre, pues cada vez estaba peor. Mi madre, harta de él, nos dijo que ya nos fuéramos con él al campo, y que se las arreglara. Si tanto le gustaba el vicio, pues que se emborrachara solo. Recuerdo que cuando pasábamos por la casa del tío Lauro, veíamos la vida que se daban sus hijos, con ciertos lujos. De hecho era extraño, pues en esa época, todos tenían para comer menos nosotros. La verdad, sus hijos iban a la escuela, traían zapatos buenos, y no guaraches como nosotros. Después de saludarlos, nos despedíamos, y nos íbamos para la casa. No les voy a mentir, yo sentía mucha pena por mi padre, y me dolía verlo así. Él era buena gente, pero lamentablemente, le tocó una época mala, donde para salir adelante, no se podía, y trabajando menos. No podía abandonarlo a su suerte, así que era el único que lo acompañaba al campo, o a donde él fuera. Incluso, si se encontraba en la cantina, pues no me importaba, al final de cuentas, era mi padre. Recuerdo que una vez, me pidió que lo dejara solo, y se fue caminando por una barranca, y sin que me viera, yo lo fui siguiendo, para que no hiciera una tontería. Allí escuché que le reprochaba a Dios, pero por toda la pobreza que le dio, y también le pedía perdón, por no ser un buen padre. Antes de levantarse, gritó, que si su vida valía algo como pobre, que le gustaría cambiarla por un poco de alimento para sus hijos, y yo una vida mejor, ya era que imposible, expirar algo más, porque la verdad sin estudios, y sin nadie inconocido, jamás saldría adelante. Él decía que a los pobres, nadie los reconocía, y nadie se acordaba de ellos. Incluso, le tenía envidia a su primo, pero bueno, él quería un poco de esa vida, tan solo por un día, y así sería feliz, viendo a su familia, no morir de hambre. Al escuchar eso, me sentí morir, y comprendí que mi padre, en el fondo de las cosas, era un buen hombre, pero lamentablemente, la pobreza en el campo lo ataron, a seguir como campesino, y más así, pues pronto moriría, cosa que yo no quería para él, ni para mis hermanos. Después de ensecarse las lágrimas, emprendimos el camino de regreso, ambos veníamos muy callados y pensativos. En otra ocasión, veníamos de regreso de la jornada, y en el camino nos topamos, con un hombre extraño, uno que nos pidió agua y pan. Este hombre era de apariencia ya mayor, como de unos 70 años de edad, y por educación nos detuvimos, y lo saludamos. Mi padre le besó su mano, ya que en el rancho, así lo hacíamos por respeto. Aquel anciano miró, con gran pena a mi padre, sobre todo, en las condiciones en que se encontraba, y creo yo, le di un poco de lástima, y me regaló un par de monedas. Allí me llené de dudas y preguntas, por ejemplo, ¿por qué rayos nos pidió para comer, cuando él se lo podía comprar, ya que trae un morralito, con varias monedas de esas, y unas llamadas, plata, 0720. De pronto el anciano me dijo, que lo ocupara para cualquier emergencia, o necesidad, pero que no dijera quién, o dónde las conseguí. A mis 12 años de edad, no sabía distinguir cada denominación, y tampoco, sabía con exactitud, el valor del dinero, ya que nosotros, pocas veces los tuvimos en las manos. Les juro por Dios, que las monedas eran de plata, y en un parpadeo, se volvieron doradas, y brillaban mucho, como los últimos rayos del sol. Así que solo las tomé, y las guardé, dentro de mi morral, mirando, atónito, porque mi padre no creía, lo que nos habían dado, era un regalo tan valioso, como la vida misma. Nos bajamos del burro, y le dimos un taco de sal, al pobre viejo, y un jarro de agua, y después, siguió su camino, y se nos perdió de vista. Como de costumbre, papá cada que regresaba del campo, pasaba a echarse unos tragos de aguardiente a la pulcata, y esta vez, no fue la excepción. Con gran trabajo, lo llevé nuevamente para la casa. Cuando llegamos, mi madre estaba furiosa, y dijo que ahora sí estaba cansada, y que al otro día se iría de nuestro lado. A mí me decía que a mi padre lo dejara allí, que por él no había ni qué comer, que solamente así, él se dedicaría a tomar. Yo estaba decidido a quedarme con él, y no me importaba si mi madre se iba de la casa, la verdad, mi padre, yo lo quería mucho y lo respetaba, ya que él, jamás me llamó la atención, porque yo no hacía cosas malas, pero bueno. Rompí la promesa del anciano, de guardar las monedas, y sin pensarlo, le dije a mi madre, que lo perdonara, que ya habíamos vendido la cosecha, y que nos habían pagado muy bien por todo. Pero ella no me creía, e imaginó, que era una trampa, para salvar a mi padre. Una vez más le grité, que traemos mucho dinero, por el trabajo del campo, el cual mi padre había realizado. Claro que era mentira, yo la hacía para que mi madre, no se fuera de la casa, y ya no discutieran. Cuando mi madre vio las monedas, inmediatamente su semblante le cambió, pues al parecer, esas monedas, valían mucho, y ella sabía cuánto, o de cuánto estábamos hablando. Al otro día nuevamente, nos fuimos a trabajar, y le platiqué que un hombre me las regaló. Ella estaba un poco consternada, y dijo, ¿quién rayos, regalaría monedas, especialmente a la gente pobre? Pero bueno, recuerdo que nos encontrábamos, limpiando el sembradío, y de repente, se apareció de nuevo aquel anciano, quien se acercó, y nos saludó constantemente. Mi padre al verlo, nuevamente le besó su mano, y le preguntó, que quién era. Mi padre ni siquiera se acordaba de él, ni de este pobre viejo, así que yo le dije, que era el mismo, que nos había regalado esas monedas, con las que mi madre, compró comida, ropa, zapatos, y había guardado el resto. Un poco desconfiado, lo miraba, de pies a cabeza, pues pensaba, que estaba jodido igual que nosotros, pero en el fondo no era así. El anciano se percató, de su desconfianza, así que solo le dijo, que se llamaba Santos, y si él aceptaba, trabajar con él, le pagaría muy bien, que de hecho se lo encontró, en una barranca, días atrás, y que también, el otro tío había aceptado el pago. Pero de nuevo, mi padre, no recordaba nada. Papá estaba un poco dudoso, pues de dónde sacaría dinero, para pagarles, este miserable, si se veía muy viejo, y sin dinero. Pero le volvió a preguntar, ¿aceptas o no? Un poco confundido, le preguntó, que de qué se trataba su trabajo, aquel anciano solo le dijo, que no hiciera tantas preguntas, que solo contestara, sí o no. Para que no tuviera desconfianza, nuevamente le entregó, un par de monedas más, ahora sí, estas eran de oro, así que solo le respondió, que sí trabajaría con él. Sin más preguntas, el hombre se marchó con mi padre, él estaba muy contento, porque ahora, ya tenía un nuevo trabajo, donde ganaría muy bien. Al otro día, hasta los campos de maíz, llegó aquel anciano, y nuevamente le entregó, un adelanto diciéndole, que en unos días, regresaría para decirle, cuáles serían sus labores, y que del dinero adelantado, no se preocupara, que muy pronto, él se lo pagaría de otra forma. Nuevamente, le entregó dos monedas de oro, de las cuales, solamente le dio a mi madre una, y él se guardó la otra. Ella ya no hacía muchas preguntas, solo le dijo, que no esperaba, que estuviera metido, en cosas malas, o algo de lo que se arrepentiera, toda la vida. Recuerdo que aquel día, estábamos trabajando muy duro, para adelantar la cosecha, esperando el plazo, que le dieron a mi padre, para irse con ese señor, quien le dijo, que por ahora, disfrutara del dinero, porque en pocos días, ya vendría por él. En esa ocasión, hacía un calor infernal, y ambos moríamos de sed. La intención de mi padre, era ir al pueblo, para beber unas cervezas, bien frías, pero yo le dije, que no lo hiciera, pues tendría problemas, con mi madre. Al final de cuentas, papá era muy necio, y se fue. Ya rumbo al pueblo, en el camino, se cruzó con aquel anciano, quien lo miraba, bastante desesperado, por un trago de alcohol. Así que el viejo, decidió acompañarlo, hasta la cantina. Estando en el lugar, mi padre ya estaba, muy borracho, y lo extraño era, que el anciano, bebía y bebía, y se meiraba sobrio. Allí fue que se encontró, con un amigo, y le presentó al anciano, pero el amigo le dijo, que de seguro, ya estaba muy borracho, porque no veía a nadie, y que se dejara, de decir tonterías. Antes de despedirse, el anciano, le dio algunas monedas, más a mi padre, y aprovechó, para decirle de una vez, que cuando comenzaría, a irse con él. El anciano mejor dudó, y se cayó, mi padre le volvió a preguntar, fue allí, que el anciano, le dijo, que todo su tiempo, que por lo pronto, disfrutara un poco más, y que no se apresurara, ya que todo estaba planeado. El anciano prometió, que mañana sin falta, lo visitaría, que por lo pronto, disfrutara de los últimos tragos, porque uno nunca sabe, si en la otra vida existan. Esto se lo dijo, en forma sarcástica, y ambos se rieron, pero por mi parte, a mi me dio mucho miedo. Les cuento, que al otro día, mi padre, se miraba muy mal. Mi madre estaba preocupada, pues no sabía, que rayos le pasaba. Desesperada, se fue al pueblo, en busca de un doctor. Como tenía dinero, ahora podía gastar en eso. Pero mi padre, le dijo, que pronto pasaría. Por otra parte, nos vinieron a avisar, de que mi tío, acababa de fallecer, de un infarto fulminante. Pero, que ya nada se podía hacer, y todos decían, que gracias a Dios, se dio una vida, llena de buenas cosas, donde disfrutó, con su familia, y que ahora se fue en paz. No le dijimos, a mi padre, de la muerte de su familiar. Y así pasó todo el día, mi padre agonizando en cama. Pero después de un rato, se miraba peor. Así que fuimos, a buscar a doña Jovita, la curandera del rancho, que vivía cerca de la casa, para que lo curara. La vieja, era bruja, pero de las buenas. Y ella llegó rápido. Pero era obvio, que mi padre, ya estaba muy enfermo, y todo era por el alcohol. Esta le dijo a mi madre, que ya nada se podía hacer por él, porque tenía su hígado destrozado, y que solamente le quedaban horas de vida, porque ya, estaba vomitando sangre. Pero lo que no le dijo fue, que allí, en los pies de mi padre, miró sentada a la Santa Muerte, aquella, que le dio los regalos. Y esta Santa Muerte, le prohibió ayudarlo, porque esta vida, ya estaba entregada y pactada, y era cuestión de esperar, a que se llegara la hora. Mi madre lloraba, inconsolablemente, y no se apartaba, del lado de mi padre, el cual, ya se miraba bastante mal. Ya por la noche, mi madre, de lo cansada, se quedó completamente dormida, cuando de repente, se acercó, con él, y mi padre, como que discutía con alguien. Ella pensó, que estaba agonizando, pero no, parecía que alguien extraño, estaba por allí cerca. Mi madre pensaba, que estaba delirando nuevamente, y se quedó allí, por un momento pensativa. En eso se escuchó, que él le reclamaba, a alguien, y este le decía, que esa parte, no había sido del trato, y que no se podía llevar su vida, así, de esa forma, ya que no disfrutó, por completo de todo. Pero aquella persona, o ser, seguía sentada, al pie de la cama, solo que la bruja, no le decía a mi madre. Mamá ya estaba consternada, y aseguraba, que mi padre alucinaba. Papá la miró, por última vez, y le dijo, que hablara con aquel anciano, que estaba al pie de la cama, y que le dijera, que rompiera el trato, y aquel no se podía ir, si era el caso, que le regresaba, todo el dinero, que le había dado. Por su parte, mi madre, solamente lo veía a él, y aseguraba, que estaba enloquecido, pues allí, no había nadie más. Mi padre, se revolcaba del dolor, y una y otra vez, y gritaba, que aquel anciano, se lo estaba llevando. Papá aterrado, antes de morir, aseguraba, que el anciano, estaba sentado en sus pies, y que le dijéramos, que ya lo dejara en paz. La verdad de las cosas, señor Chimo San Juan, era muy duro verlo así, y después de algunos minutos, mi padre falleció solo. Ya en el sepelio, mi madre le platicó todo esto, a doña Jovita, a la bruja del pueblo. La bruja solamente movió la cabeza, y le aseguró a mi madre, que la santa muerte, ya lo había marcado, porque habían intercambiado su vida, por esas monedas, y por un poco más, de dicha y placer, el cual nunca tuvo, y al final de cuentas, ni lo aprovechó, cosa que se hizo el primo, el cual si se fue contento. Pero bueno, para terminar les diré, que al final de cuentas, todos nacemos para morir, y morimos por vivir, y este fue, un crudo testimonio, y real con mi padre, quien después de muchos años, pactó con la santa muerte, y el vicio, se lo llevó. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia, Olvera Najera.